Esta noche tiene previsto llegar al país Renato Ibarra, con él ya estará completa la tricolor para lo que será el partido contra España. Para este compromiso a las bajas de Frickson Erazo y Marlon de Jesús, quienes fueron reemplazados por Dennis Quiñones y Egner Valencia, se podría sumar la de Jefferson Montero, quien llegó con un problema muscular. Luego de los exámenes se determinó que tiene una contractura que pone en duda su participación. La tricolor entrena esta tarde en el Monumental, el técnico Rueda empieza a definir el once abridor, hay ilusión y optimismo en el combinado nacional para enfrentar a los campeones del mundo. Siempre uno sueña, sueña con las oportunidades de poder jugar con los más grandes, y bueno, creo que ahora Ecuador está en el mejor momento para enfrentar a España. Contra España no es todos los días, hay que hacerlo bien, jugar bien, mostrar buen fútbol y ir pensando en Colombia y Bolivia. Por su parte España, que tiene previsto llegar esta tarde a Guayaquil, aproximadamente a las 15 horas, sufre la baja de sex fábregas. El jugador del Barcelona se lesionó durante el partido contra Malasia. El técnico Vicente del Bosque no convocó a nadie en su lugar. Los campeones del mundo se mantendrán concentrados hoy en un hotel de la ciudad sin atención a la prensa. Mañana por la tarde tienen previsto el entrenamiento en el Monumental sin acceso a los medios. En esa práctica el técnico definirá el once titular para enfrentar a Ecuador. Héctor Córdoba, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.